En la mayoría de los juegos siempre se ha podido elegir una opción de dificultad, fácil, normal, difícil, luego están las opciones que es la ultra difícil, mega difícil, Dante debe morir por ejemplo, que se desbloquean cuando te pasas el modo dificultad más tocho. Pero luego hay otros que no intentan hacer nada de eso, solo ponen un nivel de dificultad más o menos asequible. Fue entonces cuando hace un par de años un juego se viralizó por todo internet, su fama se debió a lo difícil que era y no era otro que Dark Souls. Lo que hacía Dark Souls difícil y único era el castigo que se llevaba al jugador ante un fallo cometido, ya que esto prácticamente provocaba la muerte del jugador y le tocaría volver desde el último punto de control. Por otro lado hay otra mecánica que era el recurso de las almas que servía para mejorar tu nivel, perjudicaba al jugador. Si morías dos veces y en la segunda no habías recuperado las almas todo ese nivel que podrías conseguir desaparecía ante tus ojos. Sin que tú pudieras hacer nada. También había muchos bosses que realmente esos bosses parecían sacados del final de otro juego, parecía el boss final de otro juego, pero eran bosses comunes. Pero lo que realmente hacía único a Dark Souls aparte de la dificultad era su sistema de combate novedoso, simple y realmente muy entretenido. De hecho esa mecánica de combate se ha ido implementando en otros juegos. Todo esto hizo que From Software pasara a ser una de las agregadoras más famosas de esta década, por su trilogía y por los Treader Souls y Bloodborne. Durante el año pasado empezaron a haber rumores de que From Software había desarrollado o estaba desarrollando un nuevo juego. Mucha gente apuntaba a una nueva entrega de Bloodborne, pero había otro rumor. Y era el regreso de una vieja saga. Y es que From Software había desarrollado uno de los juegos, bueno una de las sagas a las que yo tengo mucho cariño porque los jugué de pequeño. Y no es otra que Tenchu. Para ser sinceros los primeros los toqué, pero el que realmente disfruté fue el Tenchu, la ira del cielo. Las cosas como son. Este último rumor me encantaría que hubiera sido realidad, ya que un juego con la temática del sigilo, con Reakamaru o con Rikimaru. Yo es que de pequeño siempre decía Rikimaru, no sé por qué, con Rikimaru, Ayame y Tessu de protagonistas. Pues hubiera molado mucho. Y entonces en la E3 se anunció Sekiro Shadow Die Twice. La verdad pensé que podría ser un sucesor espiritual de Tenchu. Hasta que vi el final del tráiler donde apareció un enemigo enorme que lo aplastaba básicamente haciendo que dijera esto no es muy Tenchu, la verdad no tiene mucha pinta. Lo que sí también es cierto, parecía un híbrido entre Dark Souls, Tenchu, con las mecánicas de sigilo que se podían hacer y todo eso en medio del periodo Sengoku. Pero, ¿estaríamos preparados para este nuevo desafío de From Software? Nos situamos en el periodo de guerras en las tierras de Ashina, donde nos meteremos en la piel de Lobo, un shinobi cuyo objetivo es proteger a su amo, Lord Kuro. El cual tiene un don especial, y es que Kuro es un descendiente celestial e inmortal. Durante su rescate las cosas se complican, Lobo resulta gravemente herido, y así, gracias a Kuro, obtiene el poder de resurrección, con el cual siempre podemos resucitar y seguir con nuestro cometido, salvar a nuestro amo. Y ayudarlo en su misión en abandonar la inmortalidad, ya que lo que parece ser un don para unos es una maldición para otros. Esa es la historia principal que nos cuentan, pero al igual que los Soulsborne, tienen un montón de historias que contar, tienen muchas historias dentro de los objetos. Tienen lore, el lore, eso es la palabra. Tienen mucho lore. Por ejemplo, ya sean los objetos, ya sean las conversaciones con NPCs, y un sistema novedoso de escucha, en el que podemos espiar las conversaciones de todo el mundo en determinadas posiciones. No es que puedas ponerte en la pared y escuchar siempre, sino que aparecen en determinadas conversaciones ocultas. Por otro lado, en los objetos, la descripción de los objetos, al igual que el Dark Souls 3, aparece una breve descripción hablando de según qué cosas. De hecho, en según qué noticias, leí que Sekiro iba a tener una narrativa más tradicional, es decir, una narrativa con una historia entera. Sin embargo, es cierto que han mejorado la trama, pero siguen dependiendo también del lore y siguen dependiendo de muchas cosas. Así que... ¿Van evolucionando? Uno de mis grandes errores a la hora de jugar a Sekiro es que pensé que sería un nuevo Dark Souls, en plan de guay. Y con solo bloquear y esquivar en el momento justo, podré salir ahí indemne de las situaciones. No. No, lo siento, pero no. Vino Sekiro y dijo, ¿qué? ¿Qué dices? No, 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 atiendo un momento. Esta broma, este sentimiento de confianza que tuve, me lo aplastaron los primeros minutos. Esto me hizo, como ya lo digo, este sentimiento me hizo morir y frustrarme durante mucho tiempo, hasta el punto de que quise dejarlo en varias ocasiones. Lo dejé hasta por Twitter y había un seguidor que decía, no hombre, no, sí, que ya verás tú como cuando lo pilles, vas a flipar. No lo pillaba, me estaba exasperando porque decía, pero, pero, sí. Me mataban los enemigos más comunes. Era todo muertes y yo diciendo, pero ¿por qué muero tantas veces? ¡Mierda! Fue entonces cuando, después de tantas muertes, llegué a mi primer boss. Que no sé si es opcional o no, ahora llegaremos a eso después en la sección de problemas. Lady Mariposa. Y durante esas dos o tres horas, sin darme cuenta, entre la rabia y la frustración, empecé a entrenar y a enterarme de cómo iba la cosa. Bloquear era la última opción para evitar daño. Y si lo hacía mucho, me rompían la postura y esto hacía que recibiera daño masivo. En cierta manera, el combate de Sekiro me recuerda a una película de samuráis, en donde hay momentos de intensa acción y momentos de reposo. Todo esto en un bucle hasta que uno de los dos sale victorioso. El combate ya no se basa tanto en hacer daño a tu enemigo, sino en dañar la postura para exponer sus puntos vitales, que es esa barra de arriba. Cuando esta barra se llena, el enemigo es vulnerable y un ataque mortal puede matarlo o quitarle una de las barritas de vida que tiene, en caso de bosses o minibosses. Esto se hace mediante ataques que le obligan a defenderse, haciéndole daño o desviando el ataque en el momento correcto, algo parecido a hacer parries. Suena fácil. Hasta el momento en el que atacar demasiado puede provocar que mueras, intentar desviar y fallar puede ser fatal, pero la muerte no es el final. Si consiguen matarnos, tenemos una segunda oportunidad. Podremos elegir entre resucitar o morir y volver al último punto de control. En este juego son templos de escultores. O templos de ídolos. No, ídolos. Bueno, ya me entendéis. Si elegimos resucitar, gastaremos una esfera de resurrección y volveremos al combate con la mitad de la vida. Esta esfera se regenerará conforme más ataques mortales ha gastado a los enemigos. Traducción. Contra más mates, más rápido se regenera. Y solo puede ser una esfera por fase. Es decir, si un enemigo con dos vidas te mata y resucitas y le quitas una, podrás regenerar. Pero si te mata otra vez sin haberle quitado una de las esferas, no tendrás el poder de resurrección. Seguido está pensado para que el combate sea tenso, exigente, y tengas que concentrarte para entrar en una zona donde solo estés tú, donde solo importes tú y el enemigo. Cosa que me encanta. Y os lo hice una persona que se tiró 5 putas horas con el boss final. O más, 6 a lo mejor, con el puto boss final. Porque os lo juro que no. O sea, aún a día de hoy, no sé cómo lo vencí, ¿vale? O sea, es así. Me concentré mucho, no sé, me puse en modo... Me puse nervioso ya. Solo de recordarlo. Me puse en modo ultra instinto, o yo qué sé. Pero a día de hoy no sé cómo lo vencí. Ni puta idea. Eso sí, el grito de júbilo fue maravilloso. Eso... También durante el combate podremos usar nuestras prótesis de shinobi, que consisten en herramientas que van desde shurikens hasta lanzas. O hachas, o abaricos gigantes. Todas estas herramientas son limitadas, ya que consumen talismanes. Cuando llegan a cero, la prótesis es inútil. Y deberás centrarte en el combate con katana. Personalmente, no he llegado a utilizar las prótesis en combate, básicamente, o porque a base de repetir tanto, llega un momento que me quedaba sin talismanes y pasaba de comprar porque tampoco tenía dinero para pagarlas. O directamente es que estaba tan concentrada en el combate que pasaba de las prótesis. Otra mecánica que se utiliza, a mi parecer, muy poco es el sigilo. Si conseguimos pillar a un enemigo desprevenido, podremos matarlo o quitarlo una de las barras de vida que tenga en caso de los minibosses. Y hacer el combate un poco más sencillo. Pero ya os digo que esto pasa muy pocas veces. Pasa contadas veces y solo puedes hacérselo a minibosses. A los bosses es imposible pillarlos por la espalda. Siempre te van a pillar. Lo que hace muy bien Sekiro es su planificación de niveles. Básicamente, puedes abordar una situación de mil maneras diferentes. Los bosses no. Los bosses es uno contra uno y ahí te jodes. O dos contra uno y ahí te jodes. No hay tu tía. Pero, ya os digo que todo el resto de los niveles se pueden abordar si quieres ir en sigilo. Puedes intentar esquivar a todos. Puedes ir abordando uno por uno y matarlos a todos también. No sé. Eso, sinceramente, este diseño de niveles me ha encantado. Las cosas como son. En cuanto al tema visual, me encanta. Sinceramente, Asina es preciosa y sus diferentes escenarios están muy logrados. La última zona antes de llegar al conflicto final y acabar el juego me parece una de las mejores, de las cosas más bonitas que he visto. Sin embargo, al igual que todos los juegos de From Software, sacrifica un poco el tema de lo visual para evitar problemas de rendimiento. También te digo que en medio de un combate no te vas a parar en decir, uy, mira que textura más bonita. O sea, no estarás más pendiente del tipo que te está atacando la espada. Me entendéis, ¿no? No he visto problemas graves durante mis aventuras con Lobo. Un leve bajón de frames localizado en la Hacienda Hirata. En el recuerdo que era, no sé por qué eran en el mismo sitio, se empezaban a bajar los frames de manera muy bestia. Solo recuerdo esa zona, la verdad. Lo tengo que mencionar porque solo pasa en PlayStation 4 antiguo, no sé si en la Pro pasa. Pero yo achaco a eso un problema de potencia. También hay algún fallo a la hora de marcar enemigos ya que de repente se desmarcan porque jaja saludos. De hecho me pasó, aquí me pasó una cosa muy jodida y fue que estaba en el combate contra Lady Mariposa. Mi primer boss, mi primer bossaco. Eh, llevaba como una hora y media peleando contra él, estaba ahí contra ella, perdón. Estaba ahí tal, 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 estaba a punto de derrotarla. Me quedaba un golpe de vida y un golpe de vida a ella. ¿Qué pasó? Lady Mariposa saltó. Yo no vi dónde estaba porque la cámara no la detectó y se desmarcó y estaba en mi espalda y me mató. ¡No marca la vieja! ¡Es que me voy a cagar en la! Lo que pude soltar por ahí, uff, dolió. Yo creo que retumba... Alguien le zumbó los oídos, a Miyazaki le retumbaron los oídos porque lo que solté por ahí. ¡Uff! ¡Y qué puta rabia me dio! ¡Oh, qué rabia! Todavía lo recuerdo. ¡Uff! Pero también os digo que esto me ha pasado en contadas ocasiones, al igual que los frames, me ha pasado muy pocas veces. También es cierto que hay cierta repetición en los mini bosses. No es algo muy así, pero conviene mencionarlo. En los bosses hay bastante repetición de bosses. Si hay... Te puedes encontrar dos o tres diferentes borrachos. Los generales de la lanza son casi todos iguales. Los bosses secretos... Bueno, hay unos bosses secretos que son decapitados. Yo solo vi uno y me cagué. Pero por lo que he ido viendo en vídeos de YouTube se basan exactamente en el mismo concepto. Meten terror. No hay ninguna mecánica que cambie. Todos son iguales. También es cierto que cada uno de los bosses... ¡Joder! Están todos muy bien hechos. ¡Coño! Me cago en sus estirpes. Pero muy bien hechos. Lo que si no me gusta, esto ya no es... Lo veo más como un problema, pero como siempre digo que es mío. Es como trata la historia. Ya que a diferencia de los Soulsborne, como ya he dicho antes, había noticias de que la historia sería más lineal. Y en cierta manera me esperaba una historia más lineal. Con un final y un principio... Con un principio y un final. Sin embargo, la estructura sigue siendo rara. Empiezas como siempre en un momento en el que todo ya ha pasado, como en Dark Souls. Pero después te ponen un recuerdo que realmente no sé a qué viene el recuerdo. Solo aparece una vez. Si me dijeras que son unos flashbacks que vas desbloqueando y aparecen y tienes que ir rezando según qué ídolos. Lo llegaré a entender. Pero solo es un recuerdo. Y ya está. Y no entiendo... Y realmente a día de hoy no sé para qué coño está ese recuerdo. Luego la broma de los diferentes finales. Que puedo llegar a entender que hay diferentes finales. Pero en mi caso, por ejemplo, me saqué el menos bueno de los buenos. Hay cuatro finales. Hay tres buenos que van desde... Bueno, no puedo decir nada. Y el cuarto que es el malo porque decides tú. Pero como ya os digo, ahí está el malo y los tres buenos. Y los tres buenos hay mejores y peores. Pues yo me saqué el peor. ¿Y todo por qué? Pese a tener los ingredientes para conseguir el mejor final. No hablé con X persona y no me despié a X persona. Lo cual, en cierta manera, me amargó todo el juego. O sea, todo el final... Después de todo el júbilo por haberme pasado el juego. El final, si bien es cierto que es bonito, en cierta manera... Dije, a ver, coño, he peleado por el final. Ya no digo el mejor final porque para el mejor final tienes que hacer un montón de milguerías. Que es aquí mi problema y es el problema que siempre he visto en los Souls. ¿Cómo coño lo sacas si tiras de guías? Y lo más importante... ¿Cómo coño lo habéis sacado los que no tenéis guías? ¿Cómo cojones lo habéis sacado? Que alguien me lo explique. Porque no tiene puto sentido. Pero bueno, como ya os digo, saqué el peor final porque a pesar de tener los ingredientes... No hablé con X persona. Y yo digo, hijo de puta, por lo menos déjame... O sea, ya que... Ya que ese problema es porque no habla con X persona, déjame hablar con ella. No te dejaba porque pasaba un evento con esa persona. Y te jodías. Y ahí, ahí tu tía. Y me quedé diciendo... Ahora me jodas. Es una putada muy elegante. Y realmente es una de las cosas que no me ha gustado nada. Pero entiendo que es cosa... Que va con el juego, básicamente. Pero como os digo, esto ya es más percepción mía. Porque no me gusta ese tipo de cosas que me pasen. Pero bueno... En lo que hay. Estamos ante uno de los mejores juegos del año. Es un juego muy exigente. Es muy difícil. De hecho, ya sabéis... Supongo que habréis oído de la... Que este juego fue el que reabrió otra edad el tema de... Sekiro fácil, no. Sekiro difícil, no. Nada, da igual. Yo soy de la opinión de que el juego está bien como está. Es decir, no es necesario... No es necesario en un modo de dificultad fácil. Para nada. Porque así lo ha hecho el creador. Pues así te aguantas. No hay más. Si hubiera elegido el autor... Realmente elegirlo en un modo de dificultad... Los habría puesto. Si no, es su historia y ya está. Que no lo quieres comprar, pues no lo compres. O te hará otra persona que lo compre. Sé feliz. Volviendo al tema. Es un juego muy exigente. Y sin duda es uno de los juegos que más me ha sacado de quicio. De hecho, como ya os he comentado. En gran parte por su sistema de combate... Que te hace el héroe. Te hace el... Samurái contra todo el mundo. Contra otros samuráis. Monos gigantes, hijos de puta, toros, demonios, etc. Cada muerte sufrida a manos de un boss... Aparte de reventarme un par de venas de la rabia y... Y cabrearme muy fuerte... También me enseñaba algo. Y cuando conseguía por fin derrotarlo... La victoria me sabía poco. Después del júbilo y la celebración... Me sabía poco. En cierta manera también pensando en lo que venía después. Digo, si este ha sido difícil, el siguiente verás. Pero me dejaba un poco vacío. Me dejaba en plan de... ¡Ay! Te voy a echar de menos. Es como si hubiera cogido cariño al enfrentamiento. Con ese boss. No sé. Y esto, muy pocos juegos me han hecho ser capaces de apreciar eso. De hecho, ningún Dark Souls ha sido capaz de... O sea, no quiero volver a enfrentarme a ningún jefe de Dark Souls. Pero en Sekiro... Sí. Y eso para mí es muy difícil. Pues yo soy muy quejica. Minato para Sekiro Shadow Die Trice. Es un 9. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Oye, tío. Por lo menos esperad un poco. Encima con cachón de... Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme un minuto. Un minuto y hasta luego me matáis todas las veces que queráis. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Decidme si habéis jugado al juego que os ha parecido. Si lo habéis visto que os ha parecido. Y nada más. Espero que os haya gustado. Dale. Hasta luego. Ahora sí. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!